Punto Firme Punto Firme Cubrimiento de conciertos, lanzamientos, acompañamiento de artistas Toda una experiencia bajo el lente de Jackie Flo Síguenos a través de las redes sociales Arroa Punto Firme Music Oficial Arroa Punto Firme TV Siempre presente en los eventos y las tarimas más importantes del país Punto Firme Punto Firme Punto Firme Cubrimiento de conciertos Lanzamientos Acompañamiento de artistas Toda una experiencia bajo el lente de Jackie Flo Síguenos a través de las redes sociales Arroa Punto Firme Music Oficial Arroa Punto Firme TV Siempre presente en los eventos y las tarimas más importantes del país Punto Firme